Hello, que onda perrotes, perrotes mamados del mal, cachondotes como andamios Estamos de vuelta aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos vamos a dedicar únicamente a explicar o dar un consejo como tal Y es más que nada en que hacer cuando te están pues rompiendo la mano, en pocas palabras Cuando te están presionando, cuando vas perdiendo una batalla, cuando te tienen rodeado X o Y Qué es lo que puedes hacer y cuál es el consejo o el mejor consejo que yo les puedo dar Y eso que yo soy una persona muy ansiosa y muy desesperada que digo no, mis huevotes a la verga y vamos a pegarle unos madrazos Pero bueno, voy a usar de ejemplo esta partida, si se dan cuenta aquí estamos en Mesopotamia Y aquí el juego funciona de una manera un tanto distinta Porque si bien te pueden eliminar, no te eliminan del todo Porque bueno, tenemos aquí nada más comenzaron 8 provincias, estas de aquí, estas también de aquí Entonces, pues si se dan cuenta aquí tenemos un límite, todos tienen un límite que empezamos a avanzar Entonces, si bien te pueden hacer madre o lo que quieras de mantenerte en tu covachita De hacerte retroceder, retroceder hasta que te tienen en estas 8 provincias de aquí Pues el enemigo únicamente va a llegar hasta estas provincias de aquí Y no va a poder acceder a tu territorio Entonces, ahora bien, uno si es posible que te recuperes dentro de estas 8 provincias Porque, pues, si tienes buena cantidad de recursos, sobre todo te puedes armar un ejército buenito O sea, literal, estas provincias de aquí no se revelan O sea, si las tengas muy bajas de mora no se van a revelar, siguen siendo tuyas Entonces, si estás perdiendo recursos o no O sea, literalmente aquí te puedes construir todo ferrocarril Y ya obviamente sabemos que los ferrocarriles tienen un rango de daño más amplio Pueden estar puteando acá Y bueno, aquí se puede meter presión Y como sea, te la puedes pasar por ahí Y puedes seguir poniendo gorro, ¿no? A los güeyes que están aquí parados Es jugar con mucha estrategia Sobre todo en este modo de juego Pero bueno, vamos al grano, a lo que venimos a explicar Y sobre todo en el que queremos hablar Como se dan cuenta Aquí me están metiendo una presión de aquellotas Entonces voy a utilizar esta situación en la que me encuentro como ejemplo Si bien aquí me está atacando Yo tengo nueve unidades Aquí me están llegando unidades de uno, tres, dos Pero estos efectivamente tienen más moral Esto es porque obviamente sabemos que la moral es como la vida Si bien tiene más fuerza, más... Pues sí, más aguante Pues esta es una vez por tener más vida Pues casi que ni bueno O sea, va a estar bueno aquí el combate Voy a tratar de llegar Más no sé si alcance a llegar Antes de que pues tomen esta provincia, ¿no? Bueno Entonces Cuando uno va perdiendo O lo van Pues haciendo retroceder No que dices Ah, no alcanzan a llegar mis tropas desde acá Sí tengo buena cantidad de ejército Pero no llego hasta allá, etcétera, etcétera Lo mejor que puedes hacer La verdad En lugar de sacrificar unidades Sacrifica provincias Es... Y los jugadores experimentaron No me van a dejar mentir Es mucho mejor sacrificar las provincias A sacrificar tu ejército En cualquier modo de juego Y esto es más que nada Porque te puedes recuperar Si consigues de que Ok, no pierdo unidades Saben que Aquí en este juego Pues es algo lento Conseguir literal Las unidades de infantería Porque se van reclutando Aquí pueden ver el tiempo Este... Puedes hacer que se reclute Un poco más rápido Sí, pero de igual forma Toma su tiempo En reclutarse Entonces literalmente Necesitas Sí o sí Las unidades de infantería, ¿no? Entonces Lo que yo les puedo recomendar Es que busquen la manera De reagrupar sus unidades Retroceder Sacrificando Que dicen No, es que se está Se está produciendo Un bombardero No, es que se está Aquí esta provincia La tengo muy buena O sea Yo sé que Cali Te da ese piquito De que Oh, chingado Pero Es mucho mejor eso Créanme A literal Perder 10, 15, 20 Unidades de infanterías Entonces Bueno Y eso como les digo Yo soy una persona Súper desesperada Y ansiosa Que Que no Ay mis huevos Si le quiero pegar O sea Aquí literal yo Cometí la estupidez Porque me quise venir Directo a la A la provincia De la capital De este país Y pues tenía Buena cantidad de ejército Yo estaba aquí Me la quitaron Me quitaron Toda mi artillería Si se dan cuenta Apenas construí Estos coches blindados Entonces Me hicieron retroceder Para acá Y aquí estoy aguantando O sea Lo mejor hubiera sido Que yo retrocediera Pero pues bueno O sea Reacupré Pocas unidades Las que me quedaban Y las que están cerca Aquí Ya me están atacando La verdad Me conviene Si y no O sea Luchar aquí Dentro de mi territorio O sea Tratar de que este Sigue siendo mi territorio Y juntar un pelotón Más grande aquí Y que siga aguantando 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 Si llegan los blindados Con madre Si no Pues ni pedo La verdad No creo que lleguen Creo que van a perder Unidades ahí Pero como les digo Lo mejor es reagrupar Ok Entonces En este modo de juego Pues obviamente Pueden retroceder hasta acá Pero pues no No es la idea O sea no es como Que tengan un chingo También los que me estén Atacando O sea que son estos Aquí es jugar Con mucha cabeza Pero Ok Uno Como les mencioné Reagrupar unidades Dos Buscar aliados O sea Hacerte de aliados En este tipo de situaciones O más que nada Desde el principio Este juego se trata Sobre Comunicación Estrategia Alianzas O sea Pues decepciones No por así decirlo Tradición O como quieran verlo Pero Si es muy importante Estar apalabrado Con otros jugadores Este jugador De aquí De hecho que ya llegó Los más rápidos Este Me ofreció derecho al paso Pero si tratar De hacerte de relaciones Ahí O relaciones O sea Firmen De que Oye Te echo la mano Toma leche de mí Y vemos que peda Para regruparse Así tengas Vayas perdiendo Contra un cabrón Y pongas Todos tus unidades No sé 200 Si no es la provincia Pero que sigas existiendo Me explico Entre muchas comillas O sea Que sigas ahí Que no te eliminen De la partida tal cual En ese modo de juego Pues no te eliminen Como les digo Eso es lo que les mencioné Al principio Pero Pero lo mejor Es regruparse O sea Regrupen Sus unidades Y ataquen Por ejemplo Si yo perdiera esta Yo voy a seguir Metido a presión Pero desde aquí Voy a regrupar aquí Porque quiero Seguir avanzando Este Pero Pues en otro modo de juego Como decían Quienes jugadores Pues lo mejor Es regruparse En tu capital O en una Provincia cerca De ahí O sea Regrupar tu ejército Tenerlo concentrado A que por ejemplo Si aquí Yo tuviera Porque acá Yo hubiera cometido Un error Creerme Si ahorita Aquí viera Que son tres Trataría de llegar Con todos mis huevos O sea Yo doy los consejos Pues no los aplico Lo mejor De que Yo quiero llegar Pero Lo mejor es regrupar Este De igual forma Si tienen otro Si tienen otro consejo Mejor Que les puedan dar A la people En los comentarios Está perfecto Con todo gusto Se leen Y se aprecian En los comentarios Pero Pues es lo que yo Les puedo dejar aquí Así rápidamente O sea Regrupen sus unidades Apalábrense Con otras personas O sea Hagan alianzas Sobre todo Pues en eso De que Pues negocien Negocien Lo que tienen A la mano Si sean Recursos Provincial La partida En sí Si quieren Depende Cuál sea su objetivo O cómo puedan ir mejorando Pues uno va a buscar Ganar obviamente Pero Pues Vean todo eso Si te fijan Ahorita estoy jugando Con mucha Paciencia Para juntar Suficiente dinero Y recursos Para empezar a producir Mejores unidades Pero más adelante Porque ahorita Pues apenas Todo Y se desbloquea La fábrica Nivel 1 Pero Ya tengo el pescado Bien negativo Entonces Pues eso chicos De igual forma Muchas gracias por ver Si tienen cualquier duda Ya saben Aquí en la cajita Y saludos Y saludos Y saludos